¿Dónde andan? Muchas gracias, qué bonito, pues aquí, aquí a la vuelta estamos. Aquí al ladito, ¿verdad? Aquí al ladito. Oiga, ¿ustedes son supersticiosos? Ay, no, yo no. Yo un poquito, fíjate. Sí, lo del salero, ¿no? Lo del salero, lo de la escalera, que si pasa un gato negro enfrente, bueno, de repente güeros. Sí. Pero en fin, gato. Te quiero, Pony. Bueno, pues aquí están, este reportaje buenísimo, las supersticiones y sus significados. A ver, vamos a ver. Eso es muy importante. Las supersticiones siempre han ocupado un lugar especial en la mente del ser humano. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones voluntarias o no, como rezos, salmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida. Pero, ¿sabemos realmente cómo se originaron estas ideas? Escuche esto. La maldición del gato negro comenzó en Egipto, donde se creía que este animal era la reencarnación de los dioses. Siglos después, la iglesia católica los consideró la reencarnación del diablo, por lo que eran quemados. El color negro se identifica con el diablo por ser el color de la noche, mientras que en Europa y Norteamérica se cree que la mala suerte se apodera de ti cuando un gato negro se aleja. Y la buena suerte llegará cuando un gato del mismo color se acerque. Según los griegos, colocar una cerradura detrás de la puerta otorgaba protección de hechizos e impedía la entrada de brujas y la del mal al hogar. De aquí la idea de poner una cerradura en la puerta principal de la casa con siete agujeros y en forma de media luna para una protección máxima. Cuando a alguien se le cae la sal se dice que la mala suerte será parte de su día a día durante varios meses. El origen de esta maldición data del año 3500 a.C., ya que se creía que la sal era incorruptible, razón por la cual se convirtió en el símbolo de la amistad. De ahí la creencia que si se tira, la amistad terminará. Se dice que romper un espejo ocasiona siete años de mala suerte. Siglos atrás, el espejo era un elemento mágico de adivinación, que si se rompía era para no mostrar una aterradora imagen del futuro. Siete años es el tiempo en que supuestamente tardaba en renovarse el cuerpo. Cuando alguien estornuda se escuchan las palabras, salud o Jesús por doquier. En el pasado se decía que el estornudo era el principio de muy diversas enfermedades y por eso se pedía a Dios que apartase el peligro de nuestros seres queridos. Otra teoría asegura que es para evitar que entre el demonio por la boca de quien estornuda. El trébol de cuatro hojas es un símbolo sagrado para los druinas de las islas británicas, que en el siglo 200 a.C. pensaban que se podían ver los demonios a través de este. También se dice que cuando Eva fue expulsada del paraíso, llevaba un trébol de cuatro hojas para la suerte. La leyenda asegura que llevar una pata de conejo para la buena suerte nació de una antigua creencia que según dicen, cada nación desciende de un animal. De acuerdo con los celtas, el conejo era el animal de nuestro continente y siglos antes de Cristo ya era utilizado para alejar del mal. Además, la pata de conejo era también considerada el amuleto para hacer fértiles a las mujeres por su forma física. Para muchos, pasar por debajo de una escalera es de mala suerte por el triángulo que se forma con la pared. Esta superstición se relaciona con que en el pasado había que utilizar una escalera para retirar los cadáveres. La escalera y la muerte siempre estaban muy relacionadas. Antiguamente se pensaba que todos los triángulos eran un símbolo sagrado y por lo tanto era un sacrilegio pasar por debajo de ese arco. La superstición de tocar madera para atraer la buena suerte nació de los indios que veneraban el roble que simbolizaba protección maternal y alejaba el peligro. La maldición del número 13 tiene su origen en la última cena de Jesucristo con los doce apóstoles en la que fue delatado. Se cree que si se sientan a comer 13 personas en una misma mesa, una de ellas morirá antes de un año. Según la tradición, la novia debe llevar, el día de su boda, algo prestado, algo nuevo, algo viejo y algo azul. Lo prestado representa el presente, lo viejo el pasado, lo nuevo el futuro y lo azul simboliza la pureza. Cruzar los dedos para la buena suerte es una frase muy común entre los mexicanos. Antes de la era cristiana, existía la costumbre de que dos personas enlazaran sus dedos índices, formando una cruz para expresar su deseo mientras una apoyaba a la otra mentalmente para que éste se cumpliera. El diablo colecciona pestañas y según la tradición perder una significa correr toda la clase de peligros. Así que si se te cae una, colócala en el dorso de la mano, lánzala por encima del hombro y pide un deseo, ciertas o falsas. Solo usted decidirá en qué creer, qué seguir y cómo llevárselas a cabo o evitárselas. Así son las supersticiones. Con información de Héctor Vargas, informó para hoy Chema. ¡Ah, caray, qué interesante! ¡Ay, pues hay unos! Pero fíjate que para muchas personas la desfortuna es fortuna. Por ejemplo, para ti un martes 13 que hubiera podido ser un día de mala suerte, para ti ha sido un buen día porque ganaste la chica TV. ¡Te acuerdas! ¡Ay, cómo olvidarlo, Galilea! Sigo tu carrera desde los inicios. ¡Ay, ya, calma, tila mía, ¿no? ¡Oye! ¡Cuando empiece! ¡Ay, no hay que! ¡Vámonos con nuestros compañeros! ¡Aquí estamos! ¡Ay, ya estamos por acá! ¿Vieron a Borra, Vio? ¡Ah, no! ¡Tú lo has visto! Yo no la bien vivo pero fíjate que estoy muy enterrada.